Yo solicito a la tripulación que me brinde el premio de la competencia ¿Alguien que esté cerca de una sola? Bueno, voy a traer que yo callo, que es fantástico Yo quería ponerme serio, a mí me caga, ya está Bien, muchas gracias Con ustedes, un trofeo Este trofeo, es esto que estas personas se preparan tanto tiempo para llegar hasta este momento Este trofeo será para quien resulte vencedor de la competencia de baile de Argentina for Fiesta 2022 Entonces, ¿quién será vocero del jurado? Pero no la dejan ser serios, che Sube ¿Tenemos un peredicto? Tenemos un peredicto Bien Me informan, por cucaracha No es que me haya encargado de administrar la firma de los certificados, ¿no? Me informan por cucaracha, por la producción Que tenemos una mención de honor ¿Eso es cierto? Sí Entonces, vamos a consagrar a cuatro personas Bien Vamos a tener a cuatro Ganadores en diferentes niveles Pero ganadores de la competencia Bien Entonces Vamos a empezar por la mención de honor Mención de honor Porque fue fantástico, nos encantó Rilly Crazy Rilly Crazy ¡Rilly Crazy! ¡Rilly Crazy! ¡Por favor, San Francisco! ¡Rilly Crazy! ¡Rilly Crazy! ¡Rilly Crazy! ¡Rilly Crazy! Cuidado en la parte que pido por favor Lo mucho que falta Bien No es banana, eh Bien Momento de tensión Porque Ya está Esta fue la mención Comienza Vamos entonces por el tercer punto Bien ¿Quién es La persona Que va a recibir este premio? Tengo tantos nervios como si estuviese compitiendo Vale, buenísimo El tercer puesto es para Nekostek Nekostek Fuertes aplausos para Nekostek Sube al escenario, por favor Por favor, por favor Que no quedan en la salida Bien Nekostek Fui motivado El tercer puesto Está temblando Pobrecito Felicitaciones Vaya, una foto de la curada ¡Esa! Está temblando, pobre No puede más Bien Tené cuidado al bajar Te lo pido por favor Tené cuidado Por ahí no Por ahí no Está bien Que la felicidad no nos amare de la noche Por favor Bien 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 Qué nervios Nos quedan dos Nos quedan dos, muchachos Nos quedan dos ¿Quién Me va a decir Quién ganó el segundo puesto? El segundo puesto A ver Hay que meter Hay que meter expectativas ¿Sí? O sea Hay que meter suspenso Suspenso Ah, está escroleando con el mao No sé qué Apagás una film Que te lo pido por favor No es el momento ¿Está? En una hora viene nadie Todavía no Ah, por cierto El primer esfuerzo La cena pasa a las nueve ¿Sí? Con Alibi que está acá La llevamos a la pelota Bien Sí, sí, sí Bueno Ya está para tarde Pero bueno No importa Bien Tensión En mi camada Está el vencedor Que tiene el segundo puesto De la competencia de bailar Que tiene la por fiesta El segundo puesto De la competencia de bailar Que tiene la por fiesta Es Keto Pagano Keto Pagano Parabéns Parabéns Tengo la verdad Felicidades Parabéns La foto Fuertes aplausos A la bandito Y bueno Ya está Te veníamos Chao No Chao No, no, no Falta uno Chao No Bien No, ya Tú te veintimidosa Es como lo que quería No me agarra los jamones Tú te lo pido por favor Bien 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 Uy Qué momento Matiz Qué momento El final Es tener la más La más pesada de todas las responsabilidades de esta competencia Sí Así es Una vez más Vas a anunciar Al vencedor De la competencia de bailar Al vencedor De la competencia de bailar Que no lo vas a decir todavía No No lo vas a decir Porque Que hay que meter Suspenso Y ahora escroleando con la huella Te das cuenta Siempre bueno Por fin Bien Fuertes aplausos Bien Gracias producción Bien Bien Bueno Bueno, el vencedor de la competencia de baile de Argentina Jotineta 2022, el ganador de esta competencia, quien se lleva a casa este premio, la persona... ¡El trofeo! La persona, yo estuve practicando para este un año y después me corrieron, pero bueno, bien, bien. La persona que se lleva el ganador quizá más importante, bueno, el que entregamos en Argentina fue fiesta. El ganador de la competencia es... Por decisión unánime del programa. Por decisión unánime. Por decisión unánime. El número uno es... ¡Sento unánime! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos para este turno! ¡Fuertes aplausos! 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 Fuertes aplausos para Cetubo una vez más A ver ahí una fotito con el curado Esa, si Se comió la pista, bien Una fotito con el curado Ahí como para terminar Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones Y ahora, bueno, dale, disfrutando el escenario una vez más Mostrá el premio Dale, mostrárselos ¡Fuertes aplausos! Sí Gracias, podés volver a tu lugar Ahí te damos tu premio ¡No se vaya todavía!